Con el auspicio de Chevrolet, presentamos Series 24. Series 24 Series 24 Frente a tus ojos, montañas dentadas que amenazan con abrir el cielo. Recorrer la profunda naturaleza del extremo sur de Chile significa también asumir un periplo largo, irregular y a veces inhóspito por el frío, la nieve y la lluvia. Muchas flores, fantástico. Aquí es la agua, el color de azul. Increíble. Es impresionante, la verdad es que es un paisaje inigualable. Y una belleza de un bosque siempre verde, con isferas milenarias. ¡Conseguimos! ¡Qué lindo! Pasen adelante. Tengo una sorpresa. Y entremedio un camino que desafía esta tierra accidentada. 1.247 kilómetros de norte a sur que unen terrenos, atraviesan ríos e historias. Serpenteando ripios, cerros, fiordos, esteros y glaciares, la carretera austral, a veces regular, a veces dificultosa, es el único trayecto que nos permite recorrer y disfrutar la que muchos consideran la ruta más hermosa del mundo. Antes de adentrarnos en el desafío de la carretera austral, es relevante que el viaje sea consciente con la naturaleza. Nos trasladamos hasta Puerto Montt en Sky, que al contar con tecnología neo en toda su flota de aviones, reduce el consumo de combustible y directamente las emisiones de carbono. Evidentemente, al hacer una tecnología que eficienta el gasto en combustible, nosotros podemos ser menos contaminantes. Este es un camino que en Sky llevamos recorriendo un buen tiempo. De hecho, casi hace una década atrás nos planteamos tener la meta de ser los que tuvieran la flota más amigable. Contado, ahí está. Así se llama Contado. Aquí estamos, algo inquietos, algo nerviosos de recorrer esta carretera austral que tiene su punto de inicio en Puerto Montt. Mil kilómetros al sur de Santiago. Durante 80 años, el desafío ha sido unir esta ciudad de forma terrestre con la aislada y accidentada zona austral de Chile. Avanzados 50 kilómetros desde el tramo inicial, la pequeña caleta a la arena marca el primer corte de la carretera. ¿Por qué la carretera austral? Porque siempre la habíamos querido, yo personalmente la había querido hacer y la invité a ella a mi chicoca y a mi pareja a conocer, porque ella es de Venezuela. Y yo de chico que quería hacer la carretera austral en primero en moto y ahora con motorhome porque no puedo con ella andar en moto. Porque quería descubrir Chile y el sur de Patagonia, la vista, las montañas, los lagos. Este tipo de paisaje no es muy común en el mundo, ¿no? No es, sí. Porque hay montañas, lagos, playas. El dicho más común entre los lugareños es que quien tiene apuro en la carretera pierda su tiempo. Hay que dejarse envolver lentamente ante un paisaje maravilloso. El estero de Reloncabí es la primera interrupción que nos presenta la carretera austral. Este ferry que se demora 30 minutos para llegar a Puelche primero y luego a Ornopirén, la puerta de entrada de esta ruta de más de mil kilómetros de la Patagonia chileña. Antes de la carretera austral, la principal conexión de los habitantes era a través de botes y lanchas que tardaban una semana en llegar a destino. Los tiempos se medían de otra forma. La construcción de esta ruta permitió llegar a pueblos que estaban aislados y conocer oficios que parecen erosionarse ante la fuerza de la modernidad. Antes de la carretera no era más difícil, por lo tanto. No se podían andar en vehículos, todo lo que se hacía acá para llegar a la ciudad era en lancha. Ahora no, ahora es en vehículos. Desde menos de los 35 años empecé con esto de la construcción de carpintería. Primero como ayudante y después me di que yo como maestro. El camino bordea a Gualeigüe donde aparecen como si fueran esqueletos de animales prehistóricos inmensas estructuras de embarcaciones. Esta es la tierra de los carpinteros de Rivera como Juan y Ervin, que arma lanchas y botes a pedido mediante el cocimiento de la madera. Ponerla en agua caliente para darle flexibilidad. Las jornadas siempre acaban con el crepúsculo. Las embarcaciones deben estar listas en seis meses o un año, por lo que estos carpinteros trabajan duro para mantener vivo un oficio debilitado ante la aparición de la fibra plástica más económica que la madera. Que ahora la juventud no se dedica ya a este trabajo nuestro. Ponerla el hijo mío y nos tomamos otro rumbo, estudiamos otra cosa. En esta comuna debe habernos veinte, veinticinco maestro de Rivera. Los de estos están regados por fuera. San Coronel, Tarena, Más al Norte, Coquimbo. Pero son todos en la comuna de acá. Son andados por todos lados regados. Esta comuna es lo que tiene más carpintero de Rivera, la comuna de Gualeigüe. Desde la plaza de Horno Piren son 18 kilómetros para llegar al volcán del mismo nombre y al bello lago Cabrera. La madera nativa que permite trabajar a carpinteros como Juan o a Tejueleros como Roli ha generado una larga pugna que amenaza diversos oficios. ¿Qué? ¿A poco en el cero? Muy poco, muy poco. Yo soy uno de ellos que me resisto a desaparecer, ¿cierto? Y como los otros chiquillos que viven acá, que son descendientes de los mismos colonos, ¿cierto? De una comunidad indígena. Antes se podían hacer planes de manejo en terrenos fiscales con ocupación. Bienes nacionales te daban un permiso provisorio para hacer un plan de manejo y de extracción. Hoy día ya no se puede hacer eso. Solamente hacemos planes de manejo y de extracción nosotros que tenemos título. Y además tenemos bosques, ¿cierto? Nativos, ya sea Cuevo y Betepa. Claro que son protegidos por la CONAF. Chaparro nos acompaña a transitar el lancha del Esmeraldo y quieto lago Cabrera que eso sí, en 1965 fue escenario de una tragedia. Como puedes ver, ¿cierto? Tiene una sombra, el volcán Yate. Es parte de lo que se desprendió en el año 65, causando un tremendo rodado y posterior a eso una aluvión. Donde vivían acá, 28, murieron 28 personas, un total de 12 a 15 familias, que murieron prácticamente todos. Quedan unos que otros descendientes, ¿cierto? De esa gente que era... Se dedicaban solamente a lo que es el alerzo. Todos, alerceros, aún hoy se reza por el alma de aquellas víctimas en esta pequeña capilla construida cerca del lago, con árboles nativos. Hay 27 personas bajo el lago ahí. 28 fueron para encontrar a una madre de aguallera. Olga Payán, matriarca de una de las familias pioneras de este sector, mantiene el recuerdo de las tradiciones. Sus hijas y nietas buscan que el turismo en esta parte de la carretera sea consciente, con esa naturaleza a veces furibunda. Mucha gente que viene no solamente buscando el río, sino que también la historia, la historia de nuestra localidad, en todo sentido de la vida. Porque un turismo sin historia, un turismo sin cultura, no tiene sentido. El primer vehículo que llegó acá fue del teniente Recavarra cuando estaban construyendo la carretera austral. Y eso fue... ¿Fue un impacto de un auto? Claro, más que nada para los niños, porque hay unos niños que no salían nunca de acá de Ornopirén. Estamos ahí divididos por el tema territorial, más que nada, porque tenemos una conexión bimodal hacia Chaitén, que quiere decir que es barcaza y carretera. Porque nuestra ruta se corta. Chile es un país de cuencas y de variados accidentes geográficos. Por eso el proyecto de la carretera impulsado originalmente durante el régimen de Augusto Pinochet debió ser pensado para que la ruta conectara un transporte bimodal, terrestre y marítimo. En la costa de Ornopirén se genera el primer gran atochamiento en temporada de verano. Las barcazas que se trasladan a Chaitén hacen viajes matinales que son subsidiados, a diferencia de los comerciales como el que tomamos y que tiene valores más elevados. Yo creo que a medida que aumenta el verano, no sé, yo creo que es fácil, un 10% de toda la carga que movemos queda abajo porque no tenemos capacidad para poder trasladarlo. Entonces, lo que se les sugiere siempre a las personas es que toda la información está en línea, por lo tanto que averigüen ellos la frecuencia, los viajes, compren sus reservas con anticipación. Adriana, soy chilena americana, mi padre es chileno, pero nací allá. Me traje mi marido y mi cuñada a la carretera austral. ¿Primera vez en la carretera austral, no? Primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué en la carretera austral y por qué traerte a tu esposo y a tu cuñada? ¿Por qué la carretera austral? O sea, dijiste que nos trajiste, entonces, obviamente era tu plan, pero... No lo encuentro tanto más barato que Europa. No, lo encuentro casi en pan. ¿Es similar? Menos, pero casi en pan. ¿La comida y todo eso, no? Es un poco menos costoso, pero caro. Algo que se debe hacer mínimo una vez. No, no sé, yo creo que lo más cómico, de repente, son como las excusas que la gente pone cuando llega acá y que necesita pasar sobre todo los demás que ya están en un embarque. La más simpática era una madrina que incluso nos mostraba su camioneta, que es un matrimonio, a Palena. Y, no sé, pues en la camioneta iban las flores, los adornos y un montón de cosas más que al final no podíamos hacer la excepción, porque yo no te puedo bajar a ti para meterla a ella en un viaje. No sé si se entiende. Entonces, finalmente la señora estuvo como dos días y se generó un cupo y ahí pasó. Salimos de acá, de Orno Quirén, navegamos por el canal Orno Quirén, posteriormente el canal Cholgo, paso comado y después continuamos con estero comado y llegamos acá al estero. Bueno, lo importante de esto, la conectividad, aparte del turismo, también es importante la gente que habita en los alrededores, digamos, en Chaité, en la Junta, ya sea Futalefú y otros, es una conectividad bien importante en realidad que a la vez también, como te decía, el turista aprovecha de hacer esta navegación. Se necesitan dos viajes en Barcaza y seis horas de trayecto para llegar desde Orno Quirén a Caleta Gonzalo, el último punto antes de iniciar un largo camino de ripio que nos conduce a una localidad tan bella como obstinada, la comuna que renació de las cenizas. y la comuna que San Pedro Pero no puede ser que estén cortando leña tan fuerte si se seguían moviendo. No me decía si es Hernández ahí. Y ya de tanto, de repente vino un solo estampío. Trabajaba en la pesquera, en la truzal, esperando la camioneta que los pasé levantar. Y ahí se pegó los zapatazos y empezó a curtir la montaña. Palena, 8 de la mañana con 45 minutos. Un fenómeno volcánico de inusitada violencia ha comenzado. En el Chaitén se escuchan fuertes explosiones, ruidos que lo remecen todo. Y aquí donde yo vivo ahora, todo esto era una población. Se llevó unas 200 casas, se habrá llevado, porque es puro río. Para los más conocedores, la erupción venía del volcán Michismagüida. Pero dormido, el Chaitén amenazó con enterrar cual Pompeya a la ciudad. La erupción más violenta desde 1932 en Chile destruyó casi por completo a Chaitén, enterrada entre laares, cenizas y desbordamientos. Usted, amigo, en la misma condición, tampoco se quiere ir. ¿Por qué, güey, si yo soy chaitenero de corazón? Aunque esté en riesgo. Aunque esté. Sí. Por lo tanto, soy chaiteno, acá voy a morir. ¿Y qué más quiero? Ahí ese mismo día, no sé si fue ese mismo día, empezó a funcionar la operación Deise, ¿cómo se llama? Deise, ¿cómo se pronuncia? Y salimos todos en barcaza. Algunos no saben si regresarán, otros solo esperan que la naturaleza se calme y el volcán se duerma, para así volver a sus hogares. Algunos se fueron para siempre, la mayoría, como Berlinda y Dagoberto, volvieron. Las raíces eran demasiado profundas en esta comuna resiliente que, de la mano de la carretera, invita a disfrutar su potencial turístico. Doris, ¿cómo estás? Gusto conocerla. Mucho gusto. Me hablaron muy bien de su restaurante. ¿Cómo está acá la cosa en Chaitén? Bueno, bastante lenta la temporada, pero con ánimo ahí esperando que se mejore la cosa. Perfecto. ¿Vamos a sentarnos? Vamos, vamos. Toda la gente que vive acá, primero la gente que se rebeló y que decidió quedarse acá, ellos fueron los más resilientes, digamos, que todavía siguen instalados acá y luchando por que el pueblo salga adelante. Tenemos una zona de intereses especiales que no tiene cualquier ciudad. Tenemos una costanera maravillosa, nueva, una plaza maravillosa. Estos son los puyes, que son cosechados en el río Palena, en realidad, cuando llegan al mar, en Puerto Raúl Marín Balmaceda. Es un plato, es un plato bien exclusivo, poco conocido y porque estos pececitos están en lugares muy prístinos. La centolla, este es un plato que también es de acá de la zona, del sector de Chumaldén. Ahí hay un solo banco de centolla y tratamos de tenerlo, digamos, durante toda la temporada, pero también es poco el abastecimiento. Yo pienso que sería un metro y medio de ceniza que había dentro de las casas. Impregnada aún la materia volcánica en sus calles y cauces, la cicatriz del desastre atrae a los turistas, conscientes de una naturaleza que aplastó un día a esta tierra. Esta era mi casa, aquí tenía mi patio, tenía un pequeño invernadero. Como en todas casas, los jardines no pueden faltar. Y aquí era la parte de atrás de mi casa. Esto quedó todo enterrado. Y aquí había un dormitorio. La distancia que recorrió el material volcánico... Fueron kilómetros. Kilómetros y kilómetros para llegar acá. Claro. Bueno, ¿qué siente usted cuando estamos acá? Cuando volvemos a su casa, o lo que fue su casa, enterrada por el volcán? Por el volcán. Bueno, primero sentía pena. Cuando bajaba de la barcaza, lo primero que me venía a mirar la casa, a mirarla por fuera. Pero ya con el tiempo, ya había que olvidar todo eso. Que la naturaleza hace cosas que el ser humano no lo puede hacer. Por eso hay que tener respeto a la naturaleza. Bueno, en la vida uno tiene que pasar de todo. Lo importante de todo eso es levantarse. Levantarse. Eso es lo importante. Lo importante de todo eso es levantarse. La neblinosa lluvia matinal acompaña a cientos de turistas que se adentran en los senderos mágicos y de entrada liberada del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. A lo largo de la carretera austral son 10 los parques nacionales que se entrecruzan en su sinuosa ruta. Este parque de 400.000 hectáreas es el símbolo del legado de Douglas Tompkins, un activista y empresario estadounidense que compró a inicios de los 90 miles de hectáreas en la Patagonia para su conservación. Era raro, o sea, hace 30 años atrás estábamos preocupados solamente de que existían bosques y por lo tanto el bosque podía ser una posibilidad de rentabilidad y de desarrollo a través de la explotación. En la misma época que estaba ya el proyecto Parque Pumalín acá desarrollándose en la provincia de Palena, en paralelo tenías en el sur de Chiloé otro proyecto que era de explotación de ciprés de la Guayteca. Hay un turismo que se relaciona mucho, muy directamente con el conocimiento de vía silvestre o el recorrido por distintos parques nacionales, parques nacionales en distintos lugares del mundo y acá tienes la posibilidad de recorrer en una ruta de 2.800 kilómetros. La idea del empresario chocó con el establishment político de la época. Durante años el ambientalista fue el principal crítico a que la carretera austral cruzara los parques nacionales. El camino costero es súper fácil de construir, tiene prácticamente cero impacto medioambiental, y hay acceso de ripio y material para la carpeta del camino. Era un convencido, y yo creo que cualquiera que conoce el territorio se da cuenta, que hay lugares en los cuales es más necesario hacer camino, en otros menos, y que efectivamente hay lugares donde tienes que mejorar el transporte marítimo y por supuesto los caminos cumplen una función de unir las comunidades. En el fondo donde hay un beneficio social más alto es donde tú tienes que avanzar con los caminos. Su herencia de cientos de especies en flora y fauna hoy está protegida. Su fin, que llegó paradójicamente disfrutando la belleza de la Patagonia en el 2015, permitió cerrar el círculo de su vida, devolver a Chile cientos de kilómetros cuadrados para que sean cuidados en la mayor donación de tierras privadas de la historia. Esta zona, estos bosques de acá, de los parques nacionales, almacena tres veces lo que almacena una hectárea en la Amazonía. Por lo tanto se torna en el sur de América, en un territorio de unos bosques únicos. El desafío es recorrer los 1.247 kilómetros que separan Puerto Montt y Villa O'Higgins. La carretera austral, un camino firme pero irregular que cruza fiordos, glaciares, ríos y lagos, nos permitió conocer en el primer capítulo el oficio de la carpintería de Rivera en Gualaigüe, la belleza del lago Cabrera y el vital cruce desde Horno Piren a Chaitén. La comuna que renació de las cenizas busca potenciar su turismo mediante una carretera austral que, generosa, nos muestra los encantos del Parque Pumalín Douglas Tompkins. Ahora nos preparamos para conocer el segundo tramo de la que, para muchos, es la ruta más hermosa del mundo. La carretera austral, 151 kilómetros desde Chaitén. Sus despertares son apacibles, contrario a la constante energía que fluye de sus cuencas. ¡Vamos! ¡Puerta adelante! ¡Puerta adelante! ¡Puerta adelante! ¡Piso! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo soy Pedro. Voy a ir a la balsa contigo. Un poco los ríos que tienen agua turquesa, que tienen todo este paisaje verde alrededor, que tienen nieve y glaciares. Pasa mucho a veces que la gente no toma este desvío, porque la carretera austral pasa por Vía Santa Lucía, ¿cierto? Entonces hay gente que a veces no tiene la noción de que tenemos este lugar tan increíble acá y pasan de largo nomás. ¿Vamos? ¡Vamos! Dejarse envolver por el Futa es una sensación única, un poderoso río que se extiende desde Argentina a través de la cordillera de los Andes. Su caudal lo transforma en el que es considerado como el tercer mejor río del mundo para hacer rafting y kayak. Bajamos por sus rápidos absortos ante el trayecto. Nos encontramos con muchos turistas que llegan a esta parte del planeta solo para vivir la experiencia. Parada obligada para los mejores exponentes de los deportes de aguas bravas. ¿Qué les parece? ¿Por qué llegaron y por qué eligieron el río Futa del Futa y también hacer rafting acá en esta zona? La segunda vez que venimos acá. Vinimos ya una vez el año pasado, lo pasamos increíble. No sé, el lugar, las montañas, todo, el paisaje. No, el agua es súper rica, nos pensamos genial, entonces quisimos hacerlo de nuevo con mi papá. Creo que es tan renombrado como un destino para hacer kayak, porque la calidad de las aguas cristalinas, el azul cristalino y el hermoso paisaje crean una combinación perfecta para hacer un paraíso. El río nos ha dado mucho, no solamente a nosotros los empresarios turísticos, sino yo creo que a todos, en realidad, a todos los sectores económicos, es una cadena que alimenta a todos, ¿no? Negocios pequeños, el mecánico, restaurantes, bueno, los hoteles, por supuesto. Si bien la generosa cuenca de esta tierra permite actividades como la ganadería y la agricultura, la más dinámica es el turismo. Decenas de empresas ofrecen viajes, travesías por ríos y lagos en Futalujú. Muchas personas vinieron como turistas y se quedaron para siempre. Cuando éramos jóvenes con mi esposo, que es guía de rafting, él vino, consiguió un trabajo aquí en Futalujú. Él vino al río desde el año 96 y desde el año 2000 consiguió un trabajo aquí en el verano para trabajar los veranos en una empresa estadounidense y comenzamos a venir los veranos para acá, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de que vinimos a Futalujú. ¿Y se enamoraron finalmente? Nos enamoramos. Futalujú significa en Mapudungún, río grande, es tierra de puentes que cruzan todos sus cauces. Vecinos y empresarios locales se han movilizado por décadas para proteger sus aguas. En el 2023, diversas organizaciones lograron que los caudales de los ríos Puelo y Futalujú sean los primeros que van a ser declarados reserva para fines de preservación ecosistémica en Chile. Los fines que a nosotros más nos preocupan localmente son los fines hidroeléctricos o mineros. Entonces, podríamos evitar en el fondo que grandes empresas pudieran venir a instalarse con megaproyectos mineros o hidroeléctricos porque parte importante de ese caudal estaría reservado. Una cosa importante a destacar de eso es que lo que no limita es el consumo humano. Y eso nos importa mucho a nosotros porque localmente la idea es que el río fluya libre pero que también sea un beneficio para la comunidad local. En Chile existen 1.251 ríos y menos del 1% de ellos se encuentra con alguna herramienta de protección. Entonces, cuando ríos como el Váquer, el Pascua, el Puelo, el Futa, se encuentran con la oportunidad donde proyectos hidroeléctricos desisten, como el río San Pedro, por ejemplo, que está un poco más al norte, son también una oportunidad para que las comunidades estén tranquilas en torno al estilo de vida que quieren desarrollar. Y en ese sentido, avanzar en herramientas de protección hacia estos ríos también significa una forma de mostrarle al resto de Chile, pero también del mundo, de que podemos convivir con la naturaleza, podemos generar un desarrollo en torno a ella y también básicamente garantizar la tranquilidad de quienes habitamos en torno a los ríos. Históricamente, Futeleuú ha sido un espacio donde la gente siente mucho orgullo local. Orgullo no solamente por la cultura, desde los colonos que se instalaron recientemente acá en la región, sino que también un gran amor por el patrimonio natural, por los bienes naturales. Entonces, esa fuerte conexión que existe entre las personas, como nuestra calidad de vida muy conectada al espacio donde vivimos, hace que quisiéramos protegerlos y que se mantenga así por siempre. Bordeamos el hermoso lago Yelcho para volver a la columna longitudinal de la ruta. Durante el camino, diversos ciclistas nos acompañan. De nada, ché, te suelto. Dijimos, estábamos aburridos y vamos a la Patagonia. ¿Ya? Sí. ¿Te gusta la parte chilena de la Patagonia? Sí, es la primera vez que vengo a esta parte y la verdad que nos encantó. Un poco áspera para la bici, pero viene bien por ahora. Traemos comida como para un par de días, por si nos agarra, no sé, se nos rompe la bici, estamos en medio de la ruta solo. ¿Una caña? Llevo, sí, una caña de pescar. Te vieron pesqué nada, pero me dijeron que se pesca bien acá. Hasta ahora, en Chile, pocos tramos así de ripio. Después, el asfalto es muy lindo, la verdad. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Los trabajos en el camino nos indican la llegada a Villa Santa Lucía, el último tramo en la región de los lagos de la carretera austral. Ciclistas y viajeros que siguen su travesía hacia la profundidad de Aysén descansan en un poblado construido en 1982 como una base estratégica para el proyecto impulsado por Augusto Pinochet. El año 1976 empezó a construirse el camino longitudinal austral. Cada campamento tenía asignado un tramo para seguir con la carretera. Ya había un campamento acá, le daban, tenía que avanzar 10, 20 kilómetros. Y ellos iban haciendo la huella, cortando árboles, haciendo cunetas, haciendo puentes de madera improvisados. General Pinochet, José Toribio Medino y la comitiva que lo acompaña en recorrer la carretera austral. Mario Inostrosa es una voz importante de esta localidad. Su casa afectada por el aluvión del 2017 se transformó en un museo que recuerda el desastre natural que significó 21 muertes y una desaparición. Vamos al museo. Cuidado, se cierra la puerta. Llegó en los 80 como parte del Cuerpo Militar del Trabajo que ayudó en la construcción de una de las obras públicas más importantes del siglo pasado. ¿Existía esa como emoción de saber que estaba haciendo patria? Sí, es eso lo que lo mantiene. Era muy duro, muy difícil, pero te llega. Presidente Pinochet, acompañado de la primera dama de la nación y autoridades que integran su comitivo oficial, procede ahora a cortar la tradicional cinta tricolor. Desde 1976 hasta el fin de la dictadura de Pinochet se crearon mil de los 1.200 kilómetros longitudinales de la carretera austral que sigue en construcción. Un proyecto geopolítico y de soberanía donde trabajaron al menos 10.000 militares y entregó 3.000 empleos a civiles. Los militares trabajaron entre el lago Yelcio para el otro lado. Ahí trabajaron el cuerpo militar, trabajo. Incluso también había operadores porque ahí casi era pura máquina dinamita y la mano de obra se usaba para ir con los chuzos despejando, dando vueltas las piernas. Esa era la mano de obra que se usaba, pero ahí se usaba personal de, digamos, de a pie. Eran los topollillos. Todos los conocían por topollillos porque usaban el traje de agua amarillo siempre. Había un chupetito que le decían topollillos, entonces era barato. por eso lo hicieron nosotros los topollillos. Capaz también por lo dulce que era muy... Y así que conocidos. Todos, en vez de decirle obrero civil, eran todos los topollillos. Decían que iban a las fiestas así, incluso, con botas de agua y... Es que para bajar al pueblo, había que ir en eso porque nos tocaba lluvia. Cuando no iban fiestas, veníamos de bote y traje de agua. La pintita para venir a bailar. Empezábamos a bailar, quedaba el puro charco mojado al piso. Sí, morriera. Kilómetros después de Villa Santa Lucía aparece la localidad de la Junta en la región de Aysén. En el año 2000 se erigió este monumento no oficial que lleva por nombre Carretera Austral Augusto Pinochet. A pesar de que se ha debatido la idea de retirar esta especie de homenaje al dictador, estos fierros verdolivos siguen intactos en el lugar. Mientras avanzamos por la comuna de Cisnes, surge la reflexión de cómo era esta tierra antes del sueño de la carretera. Una geografía aislada, prístina, donde había apenas unas huellas para caballos y los cauces de ríos hacían imposible cualquier camino. La gente se iba de a pie, de a caballo, en tractor. Y después hicieron... Y quedamos encerrados porque venía un barco. El barco se llovía más adentro que afuera. Era un lugar de mucho sufrimiento aquí. Augusto Große, una exploradora alemán, registró estas imágenes tras internarse en los años 30 en la antigua Aysén buscando caminos que serían el inicio de esta carretera. Su presencia y legado están vinculados a la siguiente parada de nuestro viaje. Vamos a buscar un árbol que hace tiempo lo dejé acá yo, que estuve haciendo unas tejuelas y que a ver, en eso andamos buscando, a ver si lo encontramos. ¿Y de qué son? Canelos. Enrique es un tejuelero considerado tesoro vivo de Chile. Arma estas piezas que decoran casas con madera caída del bosque patagónico no solo para proteger los árboles, sino porque la savia ya está seca. Estamos emparejándola un poco, pero después al final, cuando uno ya saca la tejuela, se le da otro remate. Se estudia. Claro, y tiene que tener un pulso para no cortarse. Porque imagínese, esta herramienta le pesca un dedo. La carretera rosa tímidamente este caserío orgulloso de su fiordo, sus costas y sus vecinos. Enrique pelea para que su oficio no desaparezca. Sus tejuelas decoran todas las casas de estilo alemán, uno de los tantos legados de la colonización germana que erigió este terruño hace casi 90 años. Dieron mucho trabajo, trajeron mucha gente, sobre todo la fábrica de alfombra, trabajaban con madera, con ganado. Así que no, mucho trabajo, mucha mano de obra dieron ellos acá en Puyuhapi. Esas casas, lo que llaman casas Puyuhapi, ahora no sé si las conocen, pero son unas casas que están hechas así para aprovechar muy bien el material que se hicieron después del terremoto del 60, que mi papá diseñó para aprovechar, como te digo, al máximo el espacio. Y esas casas hubo muchas en Puyuhapi, pero ahora quedan como dos o tres. Luisa Ludwig es hija de uno de los colonos alemanes que llegaron a estas tierras en busca de una nueva vida, acompañados de Augusto Groce, parte importante de la fundación de Puyuhapi. En los años 30, entre guerras, en Europa era una situación bastante crítica y obviamente después desembocó en la Segunda Guerra Mundial y estos jóvenes que vivían en Bohemia, eran de una minoría alemana en Checoslovaquia, pensaron que mejor era emigrar. Sí, después contrataron trabajadores temporeros de Chiloé, como todos los fundos de acá, siempre todos los chilotes trabajaban en verano y en invierno volvían a sus islas y así, con el tiempo, se fue formando este pueblo. A usted que me preguntaba de dónde soy o de dónde vengo, con palabras muy sencillas le de contestar, forastero, soy de esta tierra del sur, sí señor, de monte adentro, ya habito en la misma provincia, ya habito en el mismo suelo, y no ando como usted piensa, medio escraviado. Los dulces también son parte de esa herencia alemana, cúgenes y tortas que se entregan en días como hoy donde Puyuhuapi cumple 89 años. Los propios vecinos preparan estas tortas que luego reparten a todo el que quiera estar en la fiesta. Es parte de este territorio inmenso, novena trenza, sacada de la trenza. Viví en el año 60 y vinimos a trabajar a las alfombras. Ahí empezamos a trabajar en la fábrica de alfombras, porque aquí viví todos los años que yo viví, es muy bueno y ahora hay tantos adelantos que la gente vive mucho mejor. Pero para mí es Puyuhuapi, mi Puyuhuapi que nunca me olvido hasta cuando me vaya. Me alegro que ustedes hayan estado acá y haber podido salir con ustedes hasta 6 de la mañana. Estamos en este fiordo precioso y tú me decías, tú eres oficial civil, ¿no? Sí, yo trabajo en el registro civil. En el registro civil. Y tú me contabas que viene mucha gente a casarse. Sí, por lo general se casan aquí en el mismo fiordo, en las termas, se casan por lo general en el mar. El impacto de las salmoneras y la venta indiscriminada de parcelas en los alrededores ha generado la preocupación de vecinos en uno de los puntos más bellos de la carretera austral. Todos somos libres de vivir donde queremos, pero tenemos que ser respetuosos con la capacidad de carga del terreno, ¿no es cierto? Entonces, así, esos loteos a destajo donde ofrecen el oro y el moro, y no es verdad, con unos terrenos que en el mapa son planos, pero en la realidad son colinas o qué sé yo, ¿no es cierto?, pendientes. Eso no corresponde. A vivir la naturaleza, porque aquí uno puede salir a pescar, no sé, puede ir al parque, puede hacer otro sendero acá, que hay dentro del parque. Dejamos atrás Puyuhuapi y en el camino contemplamos el vestigiero colgante, parte del Parque Nacional Keulat, que es el fin del tramo selvático de la carretera austral. Ya en el corazón de Aysén, la temperatura baja considerablemente. Desde Puyuhuapi a Villa Cerro Castillo, son cinco horas en automóvil a través de un zigzagueante camino que está rodeado por una geografía irrepetible en otra parte del mundo. Las nubes que rodean al Cerro Castillo le dan una estampa aún más imponente a esta dentada montaña de 2.300 metros y principal interés turístico del Parque Nacional del mismo nombre. La carretera austral atraviesa 25 kilómetros esta reserva protegida de flora y fauna silvestre. De todas maneras, más negativo que positivo por los accidentes, por el atropello de fauna, por las especies invasoras que nos adontan, que llegan a través de la carretera. Pero para eso estamos nosotros, para estar aquí en la carretera a ver que no pasen este tipo de accidentes, proteger a los huevules y a la fauna nativa que tenemos acá en el parque. Don Albaño, ¿cómo estás? Oiga, está helado. ¿Qué hay, torta, reto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a echarle las archivas así al cerro. Ya. Yo, estos fueron de terrenos de mi abuelo, después de mis padres y ahora es nuestro. Mi perro que está ahí. Llámelo, ¿eh? Palenque, venga, venga aquí. Venga, mi perro, venga. Venga. Él se llama Palenque. Ya. Yo lo mando lejos. ¿Y este ordena solo o nada? Sí, yo le hago una seña nomás, yo casi no le costumo gritar. Yo le hago una seña nomás y sale, mire. No tengo para qué gritarle, la va a ir a buscar de vuelta. ¿Ahí viene llegando? Sí. ¿Un poquito? La perrita que viene adelante es la que cuida y se mantiene estable con la chiva. Albaño es un gaucho patagón orgulloso de nacer en esta zona. De los 14.000 turistas que llegan al año a la denominada Pequeña Torres del Paine, muchos paran en su estancia para cabalgar por senderos hermosos junto a parte de su familia. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ya? Una vez estando arriba, lo más importante es la rienda, ¿ya? Solamente deben usar una mano. Impresionante, la verdad que es un paisaje inigualable. Hay que venir aquí a recorrer a la Patagonia. Increíble, muy bonito todo. Nosotros en la Patagonia chilena también somos gauchos por un tema de que las costumbres argentinas antes no estaba la carretera opcial, entonces estábamos como cortados del resto de chiva. Entonces todas las provisiones se iban a comprar a Argentina. Por eso se pasarán todas las costumbres argentinas. Tradiciones que traspasan la cordillera y las generaciones. Un paisaje que de inmediato invita a la reflexión. ¿Existe otro lugar así en el mundo? Tal como dice este letrero, la pavimentación que nos acompaña regularmente desde Puerto Montt hasta este punto en Cerro Castillo llega a su fin. A continuación la carretera austral será principalmente de ripios y de piedras hasta el final del trayecto en Villa O'Higgins. Fue durante los años 30 donde un grupo de exploradores principalmente extranjeros se internó en la profundidad del sur de Chile buscando riquezas, una nueva vida y rutas por donde transitar. El alemán Augusto Gross fue contratado por el gobierno de la época para descubrir si era viable construir conexiones entre algunos lagos y el océano pacífico. Su travesía quedó registrada en estas imágenes. ¿Cómo era esa Patagonia sin la carretera austral? Salvaje, inhóspita. ¿Cómo era la vida de colonos y pioneros? la gente se iba de a pie y de a caballo en tractor. Era un lugar de mucho sufrimiento aquí. para muchos viajeros la carretera austral es ese sueño por cumplir el ítem pendiente en una lista de destinos. Hola, guys. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres? De Bélgica. ¿De Bélgica? Sí, en la parrovinga de Alaska con bicicleta. ¿De Alaska? Sí. ¿Hace cuánto? Dos años. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Gusto de saludarte. Gracias por detenerte. La Patagonia, ¿qué te ha parecido? Muy increíble. Sí, la naturaleza, la gente, la cultura, la comida, muy perfecta, sí. Su larga barba, su bronceado son parte de los testimonios tangibles de una travesía que le ha llevado dos años a Jonathan. Desde Bélgica, su país, hacia Alaska y de ahí hasta la carretera austral. ¿Un carpa? ¿Ya? Para dormir a la noche, para dormir, está muy caro a un hotel o un hostel. Un carpa, ropas, pero está muy caliente, muy frío y comida. Y a Bélgica yo soy un maestro. Profesor. Profesor para una escuela secundaria y hasta hablo mucho para mis estudiantes o hasta vive el sueño. Hasta a mí, por ejemplo, por aquí está mi sueño viajando todo de América. Sí. Tú le dices a tus alumnos que hay que vivir los sueños. Exacto. Y este es tu sueño, este es tu sueño. Exacto, sí, sí, sí. De momento, nos alejamos de Jonathan, pero el camino de la carretera de seguro nos volverá a juntar. desde Cerro Castillo son poco más de tres horas a través del camino de Ripio para llegar hasta Puerto Río Tranquilo. Entre hielos y mármol esta localidad encantadora se llena de turistas que buscan navegar las aguas turquesas del lago Carrera, el más grande de Chile que es compartido con Argentina. Primero que todo, bienvenidos al lago Chelenco. Mientras el bote esté en movimiento deben mantenerse sentados y cuando lleguemos a las cavernas, una vez ingresando, tienen que tener precaución con poner sus manos al borde para que con el movimiento del lago y el bote, cierto, no se vayan a apretar los dedos. ¿Ya? No deja de sorprender que en este majestuoso cuerpo de agua turquesa denominado Chilenco o Aguas Tormentosas donde murió el empresario Douglas Tompkins exista tanta belleza reunida, un santuario como la Capilla de Mármol, rocas de 300 millones de años que erosionaron y derivaron en este fenómeno donde destacan la catedral y las cavernas de mármol. Bienvenido al sector de cavernas de mármol de Puerto Río Tranquilo. Si se fijan en el techo tenemos unas estructuras como B y vamos a ver unas pequeñas gotitas. Es súper importante no tocar las gotitas porque esas con el tiempo forman hectalactitas. Si uno las toca se produce una reacción química que detiene ese proceso. ¿Ya? Por lo tanto es súper importante si van a tocar solo tocar las paredes, no el techo. de la Catedral Hoy en día se tomó la nueva regla de la prohibición de que los botes transiten en las cavernas de la Catedral y de la Capilla de Mármol producto del mal turista que vino en este momento. Se encontró personas que tenían martillos para poder romper un trozo de mármol y llevarse un recuerdo. Lamentable el hecho porque gracias a eso también por parte positiva que lo vemos nosotros hoy en día se preserva mejor el lugar ¿cierto? Bueno, ahora vamos llegando a la Capilla de Mármol que sería la parte más importante de todo el santuario de la naturaleza porque gracias a ella se crea este santuario el mármol se protege en el año 94 y esta capilla en Chile legalmente es una capilla por lo tanto la gente puede venir acá a casarse bautizarse y hacer todo lo que se puede hacer en una capilla normal ¿y viene gente a casarse? viene a casarse La conectividad de la carretera la conectividad de la carretera ha permitido que esta belleza sea apreciada por turistas de todo el mundo pero también las propias dificultades de la ruta ha abierto la especulación de que los precios en la Patagonia son más elevados que en otras partes de Chile hostales y restaurantes de estos sectores se esfuerzan para que los valores sean similares a pesar de la dificultad de conseguir insumos vivir en la Patagonia es caro es caro para nosotros como ciudadanos que vivimos aquí todo se nos encarece porque imagínense yo estoy a 222 kilómetros de la ciudad más cercana donde tengo que ir a abastecer de mis productos y traerlos acá es mucho más caro entonces la gente tiene que venir con esa mentalidad si venimos a la Patagonia siempre va a ser un poquito más caro pero las cosas la atención es buena aquí somos cordiales nos gusta que venga gente atenderlos con la mejor manera posible a esta altura de la carretera la belleza patagónica nos tiene absolutamente ensimismados los puentes que cruzan estos caminos sus ríos sus montañas para el momento como estas muy bien gracias por el momento esta un kiosco un poquito junto a Bartram comprar un coca cola éxito si chao Desde el lago Bertrand que da nombre a este pequeño puerto comienza el río Báquer y su turquesa inigualable Sus aguas son una de las más cotizadas por turistas extranjeros como Jonathan, pero también como Uwe que viene desde Alemania en esta especie de búnker de cuatro ruedas Es muy, muy bello La región es flora, plantas, es bello Es muy verde Muchas flores Es fantástico Este es el baño Esta es la ducha Este es un freezer Acompañamos a esta pareja a recorrer un punto que es de lo más bello de la carretera A la altura de la comuna de Cochran surge la confluencia entre el río Nef y el río Báquer que deja su singular textura hacia una más lechosa debido a los hielos Este río fue hace casi 20 años junto al Pascua el símbolo de la lucha medioambiental que impidió la instalación de cinco centrales hidroeléctricas en sus cuencas No tuvo la misma convocatoria que otras movilizaciones pero los cerca de cuatro mil manifestantes que esta vez marcharon por la calzada norte de la Alameda volvieron a sacar la voz en rechazo del megaproyecto energético Hidroicen El río Báquer nos acompaña en la segunda desviación que haremos en la carretera El camino no es fácil y son más de tres horas desde Cochran a una de las comunas más icónicas de la Patagonia Hemos llegado al fin a una comuna laberíntica sacada de un cuento de Borges, Caleta Tortel el pueblo mágico de las pasarelas Vamos a descubrirlo El pueblo sin calles, sus pasarelas se enraizan a lo largo de 14 kilómetros Curiosamente, recién en la década del 70 los propios habitantes tienden maderas y embaralados para conectar viviendas a lo largo de esta encenada La abuela, la madre y la hija de Silvia son artesanas como ella Cuatro generaciones de una familia que, como tantas otras llegaron desde Steffen buscando nuevas tierras El estado de las pasarelas, que son el emblema, el símbolo de Tortel ¿Quién está a cargo de eso? ¿A quién le pertenece el tema del cuidado, del ornato, de las pasarelas, de que efectivamente no se dañen, no se destruyan? Se hace una renovación cada cierto tiempo Bueno, ahora se hace de coigüe porque el ciprés está muy difícil de extraerlo y el coigüe dura mucho menos que el ciprés entonces se acortan como los tiempos en que tiene que hacerse la mantención y eso es a través de una pavimentación participativa que se llama donde con fondos regionales se licita a las pasarelas y la gente del local postula y ellos mismos construyen, elaboran la madera y la construyen Mira, esto es una cocinilla gas que utilizo para calentar el agua, para teñir la lana Agua de lluvia y plantas de su propio jardín la asombrosa capacidad de utilizar recursos tan simples para colorear lana que luego vende en su propia tienda Después cuando yo le ponga la piedra alumbre, que es el mineral que le voy a poner, que es un tipo de sal natural Ahí automáticamente se va a poner amarillo Aquí estamos viendo la magia Acá está en tu producto, ¿no? Esto es el producto final de lo que habíamos visto cuando empezaste a hacer tu proceso de... Sí, aquí ya está la lana lista, teñida, secada, la de aislada y la artesanal Uno de los destinos más visitados de esta ruta austral constantemente destacada a nivel internacional Para los vecinos es importante mantener el equilibrio entre su característica arquitectura y un turismo cada vez más interesado Es una gran responsabilidad Es bueno también porque, bueno, Tortell ya es conocido pero es mucho más conocido y esperamos que sea positivo y que podamos tener apoyo de hartas cositas que están a la espera de que se puedan solucionar para entregar un mejor servicio ¿Qué cosas faltan en Tortell? Energía eléctrica continua De hecho ahora en este instante estamos con sobreconsumo y hay cortes de luz por temporada alta Los perros son anfitriones en los laberintos de la caleta por sus aguas que parecen espejos transitaron los nómades Cahuéscar y en su reflejo hoy parte de esa historia quedó esculpida en madera de ciprés como sus pasarelas No sé si tengo ahí Hola Augusto Hola ¿Cómo estás ahí? Bien, bien ¿Qué te pasó? Aquí estoy sacando el agua del bote Oye, ¿vamos a conocer alguna de tus esculturas? Ya nomás Vamos Bien, mi papá, don Olegario Bueno, este es mi tallercito que está en constante proceso Siempre siempre me ha gustado rescatar este tipo de piezas que son maderas muertas Si ves que tiene ahí negrito es porque hubieron incendios forestales muy grandes acá Entre tres y seis meses puede demorar Augusto en tallar esculturas que son casi como una extensión natural de caleta tortel Reconocido en el país por la belleza de su obra, este artista se inspiró en su padre Don Olegario, un tejuelero considerado tesoro vivo de la Patagonia El tío Oladio que va pasando igual, un hombre madrero igual Aquí, con cualquier persona que hable de acá, han hecho esa pega Y esta de acá, la escultura que les voy a mostrar, es una de las que más me gusta Es una sola pieza también de Ciprés de las Guaytecas Que representa a una joven artesana Cahuéscar Que lo que está haciendo ahí es tejiendo un canastito Fue inspirada a través de una fotografía de Huicinde Que fotografió a una mujer Cahuéscar tejiendo un canasto Pero la diferencia está en que esta fotografía fue tomada en un zoológico humano en Francia Porque se llevaban al pueblo originario Cahuéscar Y los exponían como... Casi como animales en exhibición Para mí es un refugio donde puedo navegar y desarrollar mi arte, por así decirlo Es como donde están todas las condiciones que yo necesito para vivir Casi una hora de viaje desde Tortel en un camino en malas condiciones Nos permite llegar a Puerto Yungay, donde tomaremos el único ferry que cruza a Villa Higgins Una barcaza que es gratuita y que en temporada alta puede tener hasta cuatro recorridos durante el día Mi nombre es Cristiano Melo, soy de Brasil Y estoy acá por la carretera astral Realizando un sueño que tengo de conocer Y recomiendo a todos que vengan Un brasileño loco Me gustaría hacer la carretera austral desde Puerto Montt hasta el final de la carretera Entonces es un objetivo, es una meta que tengo de hacer esto antes de morir Porque tengo una lista de lugares para conocer antes de morir y este es uno de ellos Hoy me pongo a recordar con un cariño sincero Aquellos viejos pioneros que llegaron en esos días Con gran coraje y valía A poblar nuestra región Las banderas que miran orgullosas el horizonte blanco no son casualidad Villa Higgins fue fundada en la década del 60 Tras los problemas fronterizos con Argentina que derivaron en la muerte del Teniente Merino Los vientos golpean fuerte en esta región aislada Donde la pavimentación de la carretera es un tema Para vecinos como Margarita, poetisa, artesana histórica de la zona Yo creo que si avanzaran un poquito más, mejoraran un poco siquiera Por ejemplo, las partes más lejos Yo creo que eso quedaría muy bien Sería una gran cosa Antes de cerrar nuestro reporteo aceptamos la invitación de recorrer junto a la Armada El lago más profundo de América Del lado chileno se llama Higgins Del argentino San Martín Sus aguas gélidas se han abierto al turismo que entrega a postales espectaculares Como el ventisquero grande Como se le conoce al glaciar O'Higgins Un muro de hielo de más de 3 kilómetros de ancho Dos o tres veces al mes El imponente y gélido silencio del lago O'Higgins Se rompe ante el ruido de embarcaciones como esta De la Armada chilena Que son prácticamente el único contacto Que tienen los últimos pobladores de este Chile austral Una genuina preocupación por los compatriotas Una forma de hacer patria Pero también un tema de soberanía El territorio de Mandela Estamos próximos de llegar al muelle Candelario Mansilla Lo que se ve allá es la tenencia Hernán Médico de Correa Que pasa frontalizo hacia Argentina ¿Cuál es la importancia a todo nivel de Candelario Mansilla? Aquí es la importancia del tema del turismo El tema de soberanía de los carineros de Chile el control de migración de todos los turistas que pasan hacia Argentina y de esta Argentina allí. Desde Villa O'Higgins a Candelario Mansilla son tres horas en una embarcación turística, una zona fronteriza estratégica, el punto más próximo a Argentina. Lleva el nombre de José Candelario Mansilla uno de los primeros en poblar el lago. Sus descendientes son los únicos que residen este asentamiento tan alejado. Bien, gracias. ¿Cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Adelante, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está, don Tito? Bien. Gusto de conocerlo. Sí. ¿Cómo le va? Bien. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Justa Mansilla. Justa Mansilla. Usted es hija de Candelario, ¿no? Sí. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De salud? Sí. Vamos, bien. Vamos, bien. Estas embarcaciones que tienen ahora es muy bueno porque son unas embarcaciones muy rápidas y seguras para trasladar gente y siempre nos hemos sentido apoyados por ellos. Y eso es bueno. Como bien lograron apreciar, hay un caso puntual que son los pobladores que están en una zona geográfica totalmente aislada y de muy difícil acceso. La labor primordial de nosotros es priorizar la integridad de ellos, ayudarlos de lo más posible en su diario de vivir, en necesidades básicas que ellos muchas veces no pueden adquirir desde afuera y nosotros suplimos esas falencias. Atento, Candelario, Candelario de la estación de O'Higgins. Sí, adelante, O'Higgins. Por acá, Candelario. ¿Cómo se encuentra en el interior del lago? ¿Si es que tiene alguna edad? ¿O si tiene algún detenimiento para este control, cambio? Aquí estamos, sin nueva. El trabajo con las comunidades se extiende por las pequeñas islas del lago. En una de ellas conocemos a Andrea y su familia, quien hace algunos años decidió dejar parte de su vida atrás para volver a su tierra y revivir el turismo en esta zona. Y cuando fallece mi papá fue una decisión que tomé con mi madre, considerando nuestra historia familiar y los sacrificios que habían hecho ambos por nosotros. Decidí quedarme aquí. ¿Qué te dice tu hijo? ¿Entiende esto? Y él entiende que estamos aquí porque queremos, porque es la opción que decidí para él en su primera infancia. Esto, el crecer en contacto con la naturaleza, con los animales, es el ser parte de la naturaleza y no la naturaleza parte de ti. Invitar a las instituciones también a acercarse a la comuna a trabajar esto del tema del turismo, a invertir en el turismo, a crear senderos, a crear conexiones entre los mismos predios que existen acá entre los pobladores. Nosotros no podemos avanzar. Nos ha costado 12 años tener esto que tenemos, porque no podemos avanzar. Y siento que el mejorar la conectividad, pavimentando, instalando telefonía o internet, mejorando las embarcaciones que vienen, la frecuencia con la que vienen, haría que todo esto fuese más sencillo y que mi hijo quizás mañana decida quedarse aquí. Historias que retumban en el eco de este majestuoso paraje. Son nuestras últimas horas antes de llegar al fin del recorrido y nuestro largo día y el de los turistas no puede terminar sin disfrutar parte de la gastronomía patagónica. Don Alfonso, ¿cómo le va? Bienvenido, amigo. Mucho de conocerlo. Bienvenido, amigo. Bienvenido al Entre Patagones, en el sector de Villojig. Mire, pasen adelante. Tengo una sorpresa. ¿Algún secreto, alguna receta secreta? A mí me gusta hacerlo solo, hacerlo con sal. Ya. Solo sal. Y buena leña. Buena leña. ¿Y qué significa buena leña? Buena leña que esté seca, que no sea leña en la tierra. ¿Y de algún árbol en particular? Aquí usamos más que nada lenga y de repente echamos un poco coño. ¿Y de algún árbol en particular? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conseguimos! Que lindo! 6.516 kilómetros para ver esto, para llegar acá en el fin de la carretera austral. Un momento muy emocionante, recomiendo a todos que vengan. Y mostrarle a mi hijo que sí se puede. Que a pesar de las dificultades que tienes, luchando por los sueños, todo se puede alcanzar. Sí, increíble. Y es que finalmente se trata de esto, de cumplir un sueño, este sueño, sentir el frío austral, disfrutar el recorrido y contemplar la belleza impoluta de esta parte de la Patagonia. Aquí conocimos historias y personas entrañables que querían dar a conocer la experiencia de la carretera austral. Los que se quedaron para siempre, los que quizás nunca más volverán, pero que guardarán en sus memorias más dulces, haber visto paisajes de una belleza suprema y haber recorrido cada centímetro de esta inigualable y, por qué no, ruta más hermosa del mundo.